A veces tenemos sueños, aspiraciones, deseos de salir adelante, encontrar algo en la vida que nos motive. Y de momento aparece alguien y troncha todo, todo lo que estaba casi ahí. Y nuestras narices. Y tenemos gastuario, tenemos gastuario. Martes 19 de enero, para el ejército de Aldo, que te encuentres bien espero. Primero, quiero que sepas que jamás te olvido, que te considero un buen amigo y que puedes contar conmigo. Sé que has sido duro por lo que has pasado, he sido testigo de lo tanto que has cambiado, de tu 12 grado y del estado que te ha cerrado. Las puertas, aunque tus errores hayas pagado. Somos víctimas de un sistema mal diseñado, que destruye en segundo lo que en años que has logrado. Somos manipulados, usados como un par de botas. Por eso es que fue tuyo, tiene bien rota su boca. Se nota tu ausencia en el parking, que soy sincero. Si sigue la injusticia, asfixiándonos espero. Que para el año entrante, más o menos, para enero en Valle Grande, habrán una compañía para los raperos. Te cuento que las puertas, para mí tampoco se abren. Que vi, está feliz, que en marzo ya fue padre, que Silvito está tranquilo, que Escuadrón sigue a Jane Winnie y que siguen censurando a todos que libremente opine en la calle. Sigue el abuso, el descaro, los valores muriendo, los pensamientos cavaron. Todas estas razones me obligaron a escribir un disco. Llamado, nos achicharraron, unos me traicionaron, otros se burlaron. Prometieron, no cumplieron y se fueron. Un traje paro, así es la vida, logo, pero descubrí al final que cuando se joden las cuecas, muchos cambian de corral, profesional. Sigo escribiendo, guagua cogiendo, sonriendo y cogiendo lucha con lo que no entiendo. Viendo como el tiempo se escapa pa' siempre y que la vida se me va con la tranquilidad ausente. Mándame a decir con tu abuela lo que haga falta, sin pena que si puedo, te lo haré llegar sin falta. Me impórtate bien, te escribe más canciones de esas que dolor expresan. Lo con fuerza y resistencia, piensa que las cosas tienen que cambiar un día. Y que algún día la sociedad entenderá nuestra rebeldía. Mientras tanto, solo te tengo que decir que con tu amistad tengo para sobrevivir. Lo con paciencia que en la vida todo pasa. Hay que ser fuerte y mantener la que esperanza. La traición es la prisión de la gente falsa. Y de ahí, si no se sale ni va con fianza, arrancar la libertad del inocente si es delito. Eso si es delito. Nadie tiene derecho a jugar con el destino ajeno, no sé si me explico. No es cuestión de ley, es cuestión de pensar que la vida es una sola. Una sola, hermano. Y que con la razón es perdón, ni se llora ni se implora. Eso nunca. La soledad por una causa justa es bienvenida siempre. Bienvenida siempre. Es que la mente no permite lo que el corazón no entiende. No puede pasar por ahí. Son momentos de impotencia que transforman el presente. Lo transforman. Pero cuando se actúa con honor, los hombres no se arrepienten. ¡Vamos! Ni mienten. ¡No! Es que así, es 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 así. Los hombres no se arrepienten. ¡No! Aunque en los huevitos te den corriente. Aunque te llamen delincuente, insolente. Y al fondo de tu corazón sabe que tú eres inocente. Para toda la gente que está jalando una gana sin razón Por culpa de la justicia de este y otros gobiernos Ay, la aldea Sue, 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 suena Dedicado al ejército Y pa' salir en fuera en el canal educativo Te sacato